Dejate de tus ojos Chiquilla encantadora Que cuando me miras Te pongo a temblar Que tiene tus labios Que tiene tu boca Que cuando me besas Me quiero desmayar Yo quisiera darte Limpiamente mi alma De a quien vive conmigo Decirle la verdad Pero no me atrevo Pues también la quiero Y ella es tan primero Que todo lo demás Tienes que entenderme Chiquilla encantadora Que todo comienzo Tienes un final Me voy de tu vida Porque he comprendido Que este amor tan grande Nos hace mucho mal Yo quisiera darte Limpiamente mi alma De a quien vive conmigo Decirle la verdad Pero no me atrevo Pues también la quiero Y ella es tan primero Que todo lo demás Tienes que entenderme Chiquilla encantadora Que todo comienzo Que todo comienzo Tienes un final Me voy de tu vida Me voy de tu vida Porque he comprendido Que este amor tan grande Nos hace mucho mal Yo quisiera darte Limpiamente mi alma De a quien vive conmigo Decirle la verdad Pero no me atrevo Pues también la quiero Y ella es tan primero Que todo lo demás Música 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 Música